El Noctámbulo El Noctámbulo Tan solo en un local comercial se han presentado varios casos de hurto. El Noctámbulo 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 Esta vez el hecho se registró en un desolado paraje de la localidad de Fontibón. Dos sujetos ingresaron a un bus y, sin mediar palabra y amenazando con armas de fuego, despojaron de sus pertenencias a quienes se encontraban dentro del mismo. Se presenta un caso donde hay unas personas que pretendieron ingresar a un vehículo y hurtar las pertenencias de los pasajeros de allí de este bus. Uno de los pasajeros, según las autoridades, trató de oponerse al asalto, por lo cual uno de los delincuentes reaccionó accionando su arma de fuego. Se presenta un hecho desafortunado con una persona que piensa reaccionar y uno de los dos individuos le propina un impacto en el pecho a esta persona. En este punto de la ciudad, Carrera 116, con calle 22, perteneciente al barrio Atahualpa de la localidad Fontibón, aquí se presentaron los hechos hacia las nueve y media de la noche. En este punto habrían descendido los hombres del bus para posteriormente huir a ese sector de la ciudad. De inmediato, con el proyectil aún en su cuerpo, el hombre fue trasladado hasta el hospital de esta misma localidad. Afortunadamente se encuentra ya fuera de peligro en el hospital de Fontibón. Los dos sujetos, quienes lograron evadirse del lugar de los hechos, son buscados a esta hora por las autoridades. La policía ha reforzado la seguridad en la zona. Hace menos de una semana le registrábamos el caso en que se vio involucrada una patrulla de la policía en un accidente de tránsito, pues volvió a ocurrir. Esta vez en la localidad de Kennedy, una patrulla de la policía arrolló a un ciclista. Nuevamente, y en menos de dos semanas, una patrulla de la policía se ve involucrada en un accidente de tránsito. El caso esta vez se registró en la localidad de Kennedy. En hechos que aún son confusos, una patrulla de la policía embistió a un ciclista que transitaba por la zona. Según las autoridades, el hecho ocurrió mientras uniformados realizaban un recorrido de rutina. La patrulla del cuadrante, realizando sus recorridos y patrullajes, va a hacer un cruce de la ciclorruta y es allí donde se encuentra con un ciclista, lo atropella y desafortunadamente el ciclista presenta varias heridas y se encuentra siendo atendido por los médicos en el hospital de Kennedy. El accidente ocurrió en un cruce normal que hacen los ciclistas por esta zona. Al parecer un vehículo que se encontraba parqueado a este lado del lugar habría ocasionado que el conductor de la patrulla perdiera la visibilidad del ciclista. Va a hacer el cruce, también se encuentra una buceta allí en el sitio, de acuerdo a las investigaciones preliminares y el croquis que realiza las unidades de tránsito, hay una buceta donde quita visibilidad y él va a hacer el cruce y allí se encuentran prácticamente que de sorpresa los dos vehículos, el vehículo de la policía y la bicicleta y es allí donde es atropellado este ciclista. En el lugar, de inmediato se solicitó la presencia de una ambulancia de la Secretaría de Salud. Allí fue valorado y trasladado de inmediato hasta un centro asistencial. El ciclista en el momento que llega a la ambulancia se requieren los servicios de ellos, los llevan al hospital de Kennedy y allí está siendo atendido por los médicos especialistas en este caso. Policía aseguró que el hecho aún es materia de investigación. Y nuestra habitual imagen de la noche la encontramos sobre una importante avenida. Es la ciudad de Cali, exactamente bajo el puente de la calle 13. Pues allí se encuentra una alcantarilla sin tapa en esta avenida principal, bastante frecuentada por vehículos. Algunos conductores han señalado que allí se han presentado varios accidentes de tránsito, ya que al parecer hace más de una semana se robaron la tapa. Allí han puesto unos palos para señalar a los conductores que no vuelvan a caer en este punto. Nuevamente el llamado para las autoridades para que acudan a este punto de la ciudad, avenida Ciudad de Cali, con calle 13, para que se reponga esta tapa que fue hurtada. Yo por ahora me despido de ustedes, no sin antes desearles un feliz día, Miguel. Así es, Víctor. 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 Víctor.